Hola, bienvenidos amigos y amigas. Primero que nada, verifiquenme que el sonido y la imagen esté perfecta, la iluminación. Bueno, yo creo que está todo bien porque ya estamos un poquito mejor entrenados después de 28 podcasts que tenemos ahorita. Entonces, vamos a empezar de una vez porque vamos a tener un invitado súper especial. Pero, como siempre, tenemos que empezar con la musiquita de Social Arte y sus podcasts. Hola, bienvenidos a Social Arte, a este podcast que estamos haciendo ya es el número 28. Yo no pensé que íbamos a hacer tanto. De hecho, cuando arrancamos este proyecto, María Betania me decía, Arturo, ¿tú crees que seamos capaces de hacer por lo menos unos seis podcasts? Yo decía, bueno, yo con lo que hablo yo, yo estoy seguro que vamos a hacer muchísimo más que eso. Hoy vamos a tener a un invitado súper especial. Y la semana que viene, para decírselo de una vez, tenemos un invitado de México, señores. Sí, señores de México, la gente del canal de Alter Imago. Pero después hablaremos de eso. Primero que nada, déjenme decirles que el invitado de hoy es un experto en fotografía de naturaleza. De hecho, es tan experto en tantas áreas de la fotografía de naturaleza. Y eso es tan amplio que yo no sabía qué poner en el título. O sea, el título no me daba de YouTube para poner todas las cosas que él hace. Y terminé poniendo fotografía de paisajes, pero es muchísimo más que eso. Vamos a hablar de fotografía nocturna, vamos a hablar de macrofotografía, vamos a hablar de astrofotografía, vamos a hablar de los peligros que hace este pana saliendo de noche por ahí solo a tomar fotos y todo lo que hacen los equipos, todo, todo. Porque en verdad que Luis Miguel es ese tipo de personas que yo sé que no es egoísta y va a compartir con nosotros todos sus conocimientos. Aquellas personas que quieran adentrar un poquito más en ese tipo de fotografía, les recomiendo con los ojos cerrados el canal de Natural Portrait porque es maravilloso. Déjame ver si me están escuchando bien, sí, me están escuchando bien todos por ahí. Entonces, tiene un canal maravilloso con un contenido y ese pana es como la gente de social arte. Ustedes conocen a la gente de social arte, ¿verdad? No se guarda nada, todo lo dice, todo lo comparte, trabaja con elementos muy sencillos que en verdad les van a permitir a ustedes atreverse a hacer cosas que también valen la pena. Se ve un poquito oscuro atrás, déjame prender la lucecita de atrás, ya va. Para que se vea mejor, vamos a ver, ¿cómo se ve mejor? Se ve mejor con la lucita de atrás, ahora por lo menos me despego un poquito del fondo y no se funde todo esto. Entonces, pero antes de arrancar también déjenme decirles que la semana que viene vamos a empezar una serie de videos dedicados a la teoría del color. ¿Se acuerdan ese podcast que hicimos con Jesús García hace, creo que fue tres, cuatro podcasts atrás y que la gente quedó maravillada sobre la teoría del color, pero me dijeron, Arturo, hace falta hacer unos videos donde se puedan visualizar imágenes y puedan discutir de eso ustedes dos. Bueno, ya empezamos a hacer la grabación. Jesús, de una manera muy amable, se ha unido con nosotros a crear una serie de videos para ayudarlos a ustedes a crear imágenes con fuerza a través del color. Y vamos a empezar la semana que viene con el primer episodio. Así como que si no estás suscrito al canal, no dejes de hacerlo y activar esa campanita porque lo que viene es maravilloso. Este domingo, para la gente que son Patreons o miembros del canal, vamos a estar haciendo, por lo menos yo, haciendo un shooting en vivo. O sea, haciendo una fotografía en vivo con iluminación. Pero no con una modelo, sino les voy a decir todo lo que yo armo antes y cómo estructuro toda la sesión de fotográfica antes de empezar a decirle a la modelo, ven y te tomo una foto. Ojo, tomaremos un par de fotos, pero enseñarles cómo ser eficientes desde el inicio. Pero enseñándoles todo, como hacemos aquí. Entonces, si no eres miembro del canal o no estás unido a nuestro grupo de Patreon, no dejes de hacerlo, que tenemos webinar cada 15 días. El domingo va a ser sobre eso, precisamente. Un webinar sobre cómo yo armo todo el set de iluminación y cómo hago todos los parámetros para que me quede esa foto perfecta, sin necesidad de tener la modelo ahí. Y hemos hecho de otras variables, del manejo del color, todo, todo. Entonces, aprovechen la oportunidad que ahí tenemos más de 70 videos detrás de escena, cosas cómicas que no pasan y las grabamos y se las compartimos a ellos, de pasar por ahí. Y que también esa ayuda nos permite seguir creando contenido gratuito para ustedes. Bueno, yo creo que ya esta introducción es suficiente. Quiero hablar con Luis Miguel porque en verdad que la cantidad de información que voy a tratar de sacar, vamos a ver si nos acostamos antes de las 4 de la mañana porque ese pana tiene tanta información en ese canal que vale la pena. Ya va. Déjame contactarlo de una vez, déjame llamarlo para estar con él una vez. Un momentico. A todos los que nos están saludando, muchísimas gracias por saludarnos. A ver, ¿está sonando el teléfono? Sí, ya está sonando y estoy seguro que dentro de un momentico nos va a contestar. Sí, muy buenas. Hola Luis Miguel, es Arturo Maceda. ¿Cómo estás hermano? Muy bien Arturo, aquí estoy, estupendamente. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien. Se te oye con un poquito de cuánto te oía mejor cuando hicimos la prueba inicial, pero te oigo bien. Yo creo que la gente te está escuchando bien. Y bueno, nada, bienvenido a tu canal Social Arte, que es tu casa también, donde vamos a estar hablando y sacándote la mayor cantidad de información. Tú sabes que yo soy medio maniático en eso, ¿no? Entonces, y además que tú eres un tipo espléndido que yo he estado estalqueándote, pero desde el punto de vista buena, todo tu canal y revisando toda la información y viendo muchísimos videos. Y yo les digo una cosa, aquí sinceramente, de una vez, a todas las personas que nos están viendo, no dejen de pasar el canal de Luis Miguel, porque en verdad que tiene información, pero genial, genial. Bienvenido, Luis, preséntate, para que la gente te conozca un poquito y cuéntanos qué haces y cuál es tu estilo de fotografía. Muchas gracias Arturo. Bueno, pues yo me llamo Luis Miguel Azorín y soy un chico de 34 años que vivo en la provincia de Alicante, ¿vale? En España. ¿Eres mayor que yo? ¿Por qué te ríes? Cuéntame. Ok, 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 sigue, sigue, sigue. Nada, pues yo simplemente soy un apasionado de la naturaleza desde niño, ¿vale? Siempre me ha encantado todo lo relacionado con todo lo que es el mundo natural y, bueno, pues he crecido con ello, con esa pasión y empecé ya en el año 2003-2004, más o menos, empecé a meterme un poquito en lo que es el mundo de la astrofotografía, ¿vale? El mundo de la astronomía y la astrofotografía porque, bueno, dentro de lo que es el mundo natural era una de las cosas que más me apasionaba, que más me llamaba la atención. Ok. Y, bueno, pues ya de ahí empezó aquello a crecer, ¿vale? Hasta que, pues hace cuatro o cinco años aproximadamente, cayó en mis manos, pues la que ahora es mi cámara fotográfica, mi actual cámara fotográfica. Y aquello ya supuso una revolución para mí. Si ya llevaba una serie de años practicando astrofotografía, fotografiando el universo, esa cámara a mí me permitió empezar también a capturar todo el resto de espectro, por decir así, del mundo natural que todavía no tenía al alcance de mi mano. Y ya tuve la posibilidad de empezar, pues eso, a capturar también, a empezar a capturar fotografías macro, fotografías macro extremo, por ejemplo, fotografiar paisajes y, bueno, todo aquello fue dando forma a lo que hoy en día es el proyecto Natural Portis y todo lo que yo enseño en el canal. ¿Y cuándo arrancaste ese canal? ¿Por qué la intención de arrancar el canal y empezar a ofrecer todas esas experiencias, esos aprendizajes, esos errores también, porque uno aprende también de esos errores? ¿Cuándo nace esa inquietud de querer comunicarte y ofrecerle toda esa información a la gente? Bueno, la inquietud de querer comunicar con la gente empezó realmente siendo hace muchos años, ¿vale? Porque yo ya cuando empecé a practicar, digamos, astronomía y astrofotografía, yo no quería guardármelo para mí todo aquello. Yo aquello, yo salía con mi telescopio, observaba el universo y a mí me encantaba compartirlo con mi gente más allegada, con mi familia, con mi pareja. Aquello también me hizo dar un primer paso, que fue inscribirme en la Asociación Astronómica de mi ciudad y empezar a ser un miembro bastante activo ya allí en esa asociación. Entonces, bueno, allí ya entré en contacto con mucha gente, empecé a dar alguna pequeña charla divulgativa sobre astronomía y demás. Y bueno, pues todo eso me fue llevando a que cuando, digamos, que empecé también con la cámara fotográfica, con la cámara reflex, a capturar otros ámbitos de la naturaleza, tener también esa necesidad de comunicar aquello que yo estaba haciendo. Entonces, en el año 2016, que yo era una persona muy activa en YouTube a nivel espectador, a nivel, pues, ver otros canales, me pregunté, ¿por qué no hago yo esto mismo? Con esto que yo sé hacer o con esto que estoy haciendo, ¿por qué no doy también ese paso en YouTube y enseño lo que yo creo que puedo enseñar? Y bueno, pues me lancé a ello y hasta el día de hoy. Qué bueno, qué bueno que hayas tomado esa decisión, porque en verdad has nutrido muy bien, en muchos sentidos, un área de la fotografía que normalmente la gente no ataca o que no ofrece tanta información. Porque sí es verdad que hay algunos canales que han hecho, qué sé yo, un video sobre astrofotografía, otros han hecho fotografía nocturna, ¿sabes? Pero son cosas puntuales y son más bien canales como el de social arte, donde hablamos de muchos temas y profundizamos en muchos temas. Pero un canal dedicado a eso prácticamente son muy pocos lo que existen en nuestro idioma, ¿no? Y es interesantísimo lo que haces porque en verdad me parece genial. Les voy a decir de una vez a la gente que nos está escribiendo que voy a estar pendiente de las preguntas de ellos. Ya hay gente que está preguntando sobre cosas que sé que van a ser importantes y que vamos a estar tocando dentro de este podcast, como es el caso de qué equipos utiliza, qué cámaras utiliza, pero eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Sí, ¿cuáles son las áreas que más te llaman a ti la atención? Yo he visto mucho tu canal, tienes mucha parte de astrofotografía, pero también tienes mucho sobre fotografía macro, macro extremo, fotografía de paisaje. ¿Cómo te identificarías tú como fotógrafo? ¿Cómo, sabes, te gustan todas las áreas o hay una que es como el hijo preferido? A ver, si yo tuviese que decir la que es mi favorita o mi preferida, pues yo casi que diría que es la rama de la astrofotografía. Creo que también se refleja en el canal, por eso, porque es la rama donde también hay más contenido y porque también fue, digamos, el origen de todo, ¿vale? Porque fue donde empecé yo a capturar mis primeras imágenes. Pero si te tengo que ser sincero, yo disfruto lo mismo haciendo una sesión de astrofotografía que saliendo a fotografiar un atardecer o un amanecer. Porque aunque a priori, si en igualdad de condiciones, como aquel que dice, yo a lo mejor me decantaría más hacia la rama de la astrofotografía. Así que es cierto que en determinados momentos, cuando no se puede practicar astrofotografía porque es de día o porque las condiciones de cielo no son las adecuadas, yo me cojo mi cámara y me voy a fotografiar un atardecer y disfruto exactamente igual. O me voy a dar un paseo con la familia por el campo y me llevo la cámara con el macro montado y disfruto muchísimo también fotografiando insectos, haciendo fotografía macro. Entonces, bueno, yo creo que es un poco el conjunto de lo que es la fotografía natural. No me decanto solo por una rama, sino por lo que en ese momento me permite la naturaleza practicar. Yo lo aprovecho y saco mi cámara ya por ello. Bueno, una de las personas que me escribió cuando ya hemos terminado, creo que fue el podcast anterior, sí, o el anterior a este, el 26, me dijeron, Arturo, tienes que invitar a Luis Miguel de Natural Portraits y ahí empezó mi búsqueda hacia ti y déjenme decirles que yo le escribí en la mañana y este pana me devolvió el email de inmediato diciéndome que sí. O sea, no es como otra gente que uno tiene que escribirle, pero ¿de qué me vas a hablar? No, no, vamos, yo le quiero echar pichón, quiero estar, apoyarte, o sea, una persona súper abierta en ese sentido. Y una de las cosas que más me llamó la atención de tu canal, independientemente de que tienes equipos, obviamente, que son especializados para algún tipo de fotografía, es que no utilizas equipos costosos para lo más mínimo. O sea, este pana utiliza un lente Yacica 51.7, un lente Vivitar que, ¿sabes? Son manuales completamente, son lentes que consigues a unos precios relativamente, no relativamente, no, regalados los consigues y te explica todo el procedimiento, no solamente de la toma, sino que después se sienta en la computadora a explicarte lo demás. ¿Por qué esos equipos, o cuál es la razón, es cuestión de economía, o sencillamente es un reto adicional, es lo que tienes a la mano, resuelves con eso? Explícate, a ver, ¿por qué utilizas ese tipo de equipo? A ver, yo, ya desde mis primeras experiencias en el mundo de la astrofotografía, bueno, yo soy una persona, vivo, he crecido en una familia humilde, ¿vale? Soy una persona que, pues, que tampoco en mi casa nos sobra el dinero, entonces yo siempre he tratado de, con los medios más básicos que yo tenía a mi disposición, porque es cierto que en aquellos momentos no me podía permitir unos medios mejores, pero con los medios más básicos que yo tenía a mi disposición, yo trataba de sacar lo máximo posible. Entonces ya, cuando empecé a practicar astrofotografía, yo empecé a fotografiar planetas, los planetas del Sistema Solar, con una webcam y con un telescopio refractor de 60 milímetros, que para que nos hagamos una idea, es prácticamente un telescopio de juguete, ¿vale? Sí. Entonces, yo empecé a publicar en algunos foros en los que yo participaba, empecé a publicar mis imágenes, y ya la gente alucinaba en aquellos momentos de lo que yo conseguía sacar de un telescopio prácticamente de juguete. Yo siempre he tratado de llevar ese principio a todo lo que yo hago. Cuando cayó en mis manos esta cámara, es una Canon EOS 700D, es una cámara gama media, media iniciación más o menos de Canon, ¿vale? Bueno, pues yo, mi cámara venía con el objetivo de kit, el 18-55, y a poco que te ponías a investigar un poquito por ahí, enseguida empezabas a leer que ese objetivo no valía, que había que invertir en un objetivo mejor, que había que comprar equipo mejor, y yo me pregunté, ¿vale? Yo ahora mismo, mi economía no me permite gastarme X dinero en un objetivo mejor. Entonces, este es el objetivo que viene con mi cámara, y estoy seguro de que por mucho que digan que no vale, seguro que vale para algo. Entonces, yo me lancé a fotografiar todo aquello que este objetivo me permitía. Este objetivo, 18 milímetros, que con un formato APS-G, equivale a, creo que son 26 o 27 milímetros, yo empecé a fotografiar paisajes, y no solamente eso, sino que empecé a fotografiar paisajes con filtros, y bueno, pues empezaron a salir fotografías muy interesantes, fotografías muy interesantes que yo compartía además a través del canal de YouTube, y la gente se daba cuenta de que realmente, pues ese objetivo que a priori parecía que no valía para nada, pues sí que valía, sí que valía para algo. Yo capturé la Vía Láctea con ese objetivo, hice arcos de la Vía Láctea con ese objetivo, y bueno, pues un poco me di cuenta de que había más gente que como yo, pensaba que con los medios más básicos se podían hacer cosas muy interesantes, y no hacía falta irse a un equipo de alta gama, a las mejores lentes del mercado, sino que podríamos hacer un trabajo muy digno con equipo muchísimo más básico. No, 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 espérate, 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 estás equivocado. De eso de trabajo digno, eso no cabe contigo. Tú tienes un trabajo excelente, porque yo lo he visto, y eso no es un trabajo que te digas, bueno, pasa por debajo de la mesa, aunque la haya tomado con estos lentes. No, no, tú tienes un trabajo excelente, de verdad, yo he revisado bastante bien, y no tienes nada que envidiarle a gente que utilice equipos de cien, bueno, de decenas, de miles de dólares, porque ese tipo de fotografía la gente se gasta muchísimo, pero muchísimo dinero. Es más, les voy a decir como curiosidad, que lo iba a decir más adelante, pero se los voy a decir de una vez, en el canal tiene un video donde les enseña a crear un telescopio para sus teléfonos celulares, y puedan hacer fotografía nocturna con un telescopio utilizando su teléfono celular. Así como que aquí la modestia no cabe, aquí nos convertimos, aquí decimos las vainas como son, yo soy bueno y ya está, y tú eres bueno, y ya está, o sea, tus fotografías son excelentes, y hay que reconocerlo, eso va más allá de la modestia, eso, verdad, va en función de la sinceridad, ¿ok? Muy bien, muy bien, pues te agradezco tus palabras. Yo realmente, es un poquito esa la premisa que hay detrás de todo el contenido que subo. Evidentemente, en algunas cosas hay que hacer algo de inversión, ni hay que comprar material específico porque hay ciertas cosas que no podemos practicar, digamos, haciendo un bricolaje o con medios súper básicos, pero siempre trato de mantenerme en esa premisa. ¿Cuál es la manera más económica y más sencilla de hacer este tipo de imágenes? Pues esta, vale, pues esta la vamos a poner en práctica y lo vamos a enseñar, vamos a demostrarle a la gente que no es necesario irse a equipos súper costosos para hacer este tipo de imágenes, aunque evidentemente los equipos costosos nos van a abrir una serie de puertas, pero bueno, podemos empezar a dar esos primeros pasos con un equipo muchísimo más básico. ¿Sabes lo que es? Yo tenía un amigo que él era un fanático de comprar todo lo que se le presentara, ¿no? Bueno, una persona con una buena posición económica, él estudiaba fotografía, estudió fotografía conmigo, y llegó un momento que dijo, oye, pero ¿por qué no fotografiamos la luna? Le digo, bueno, bueno, vamos a reunirnos un día, hacemos una parrillita, una cerveza, bueno, ellos bebían, yo no bebía, pero no importa, y hacemos la fotografía. Y el pana se ha presentado con un telescopio que le costó no sé cuántos miles de dólares que utilizó cinco veces, cinco veces, ¿sabes? Entonces, lo que le está diciendo Luis Miguel es cómo debemos hacer las cosas, vamos a practicar, vamos a entender, vamos a ver si me gusta este tipo de fotografía con las herramientas que yo tengo, déjame ver hasta dónde le puedo sacar provecho, y después de eso tomo una decisión si quiero o no quiero invertir más en esto. Entonces, el canal de él está perfecto en ese sentido, porque van a encontrar N consejos y N herramientas donde ustedes van a poder partir desde los equipos que tengan ahorita, así sea la cámara más básica con el lente más básico que ustedes se imaginan que puedan tener. Correcto, correcto, esa es la idea. Es simplemente, bueno, de hecho tengo un vídeo en el canal hablando precisamente de eso, desmitificando un poquito, pues eso que se suele decir de que el objetivo de KID no vale para nada, bueno, pues yo ahí enseño cómo yo he sacado una serie de imágenes con filtros, fotografía con filtros de paisajes, vías lácteas y demás, con el objetivo de KID, y no solamente eso, sino que yo defiendo que el objetivo de KID 1855 es el mejor objetivo con el que podemos empezar a practicar fotografía, porque en primer lugar, es el primer objetivo que vamos a tener en el 90% de los casos cuando compremos una cámara, empecemos a dar nuestros primeros pasos en el mundo de la fotografía, salvo que ya tengamos una experiencia previa y vayamos a un equipo un poco mejor, lo más seguro es que cuando nos lanzemos a la compra de nuestra primera cámara fotográfica, venga con un objetivo 1855, eso es así. Entonces, partiendo de esa premisa de que vamos a tener ese objetivo, ¿qué nos puede aportar esta lente? Bien, pues es una lente que quizás no es la más nítida del mercado o quizás no es la más luminosa del mercado, pero sí que tiene una relación o un rango de distancias focales súper interesantes, porque nos abarca desde los 18 milímetros, que en formato APS-C podría ser unos 26 milímetros, pero que todavía nos permite hacer muchísima fotografía angular relacionada con el paisaje y todo esto, hasta los 55 milímetros que en una cámara APS-C equivaldría casi a un pequeño teleobjetivo, con lo cual tenemos ahí un abanico de posibilidades enorme. Incluso podemos practicar algo de fotografía macro, porque aunque no es una lente macro, pero sí que tiene un modo de aproximación que nos permite acercarnos bastante a insectos, a flores. Entonces, yo siempre digo, tienes el objetivo de kit, empieza por ahí. Empieza a sacar tus primeras fotografías y exprímelo al máximo. Y vas a empezar a darte cuenta de qué ramas de la fotografía te gustan más, qué es lo que te gustaría profundizar más. Y luego ya sobre eso ya podrás ampliar equipo. Claro. Yo lo decía también a la gente que yo le daba clases o cuando me preguntan por el canal Arturo, ¿qué opinas tú del lente kit? Bueno, le has sacado provecho, lo has utilizado. O sea, obviamente hay lentes de mayor calidad, pero ese lente me permite hacer una cantidad de fotografías que lo que tengo que hacer es adaptarme al lenguaje visual que me pueda generar esa óptica, ¿sabes? De repente no puedo lograr un desenfoque muy grande, pero sí puedo lograr unos paisajes increíbles porque todo me puede salir enfocado si trabajo bien. Entonces, definitivamente yo creo que la herramienta sí ayuda, pero no puede ser un limitante para nosotros en nuestra creatividad. Y estoy de acuerdo completamente contigo, Luis, que si ese es el lente de arrancada, aprendamos a sacarle provecho. Y después de que aprendimos a sacarle provecho y entendemos hacia dónde queremos llevar nuestra fotografía, bueno, tomamos un segundo paso y empezamos a decir, bueno, me voy para acá o me voy para allá, quiero adquirir este lente porque quiero hacer retrato o quiero ser macro o quiero hacer astrofotografía o quiero hacer lo que sea, ¿sabes? Quiero hacer fotografía de moda y decido que voy a quedar con el 1855, pero voy a empezar a trabajar con flash. Aquí empiezan a venir preguntas que son interesantes que te voy a ir leyendo, ¿ok? Para que vayamos contestando, para que la gente sepa que sí lo estoy leyendo. Y cuando pierdo la vista de la cámara es porque estoy viendo en la computadora. Una pregunta que nos hace Max Sergi. Pregunta para ambos. Y dada la especialidad que estás tratando, ¿habéis vuelto a casa de vacío? ¿Habéis sentido frustración por dejar de lado la parte artística y buscar la perfección técnica? Bueno, voy a responder yo primero. Aunque tú eres el invitado, vamos a dejar de ti y habla primero. A ver, perdón, ¿me puedes repetir? Claro, que si habéis vuelto a casa de vacío. O sea, si regresamos de haber salido una salida fotográfica y regresamos con algo que, ¿sabes? Tomamos 100 fotos y ninguna nos gustó. Me imagino que esa es la pregunta, ¿no? Y la segunda, ¿habéis sentido frustración por dejar de lado la parte artística y buscar la perfección técnica? A ver, respecto a la primera pregunta, yo creo que nunca se vuelve a casa de vacío. Se vuelve a casa, yo me he vuelto a casa de vacío, ¿vale? A veces. Pero luego recapacito y no me he vuelto de vacío. He aprendido una serie de... O he aprendido de una serie de errores que he cometido. Eso podría ser... Podría ser esa primera respuesta. Porque hay que preguntarse, ¿por qué hemos vuelto de vacío? Lo que hemos hecho no nos ha gustado. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que si hemos salido a hacer fotografía nocturna o fotografía de paisaje, a lo mejor es que las iluminaciones no las hemos hecho como deberíamos y tenemos que pulir ese tema de iluminación en fotografía nocturna. O a lo mejor es que los encuadres que hemos cogido en fotografía de paisaje no son apropiados. A lo mejor no hemos introducido un hito en nuestra fotografía. Algo que le dé fuerza a nuestra composición, por poner un ejemplo. Siempre tenemos que analizar el porqué. El porqué tenemos esa sensación de habernos vuelto de vacío y tratar de pulir esos errores, ¿vale? Y la segunda pregunta, respecto a dejar de lado la creatividad, dejar de lado la creatividad para centrarnos en la técnica, yo creo que va de la mano una cosa de la otra. La creatividad tiene que estar siempre ahí. Cuando hacemos fotografía, pues siempre tenemos que tener presente el tema de la creatividad para conseguir un buen encuadre, una buena composición, que nuestra fotografía transmita lo que realmente nosotros queremos que transmita. Y de la mano va a ir la técnica. Tenemos que aprender a dominar las técnicas necesarias para que ese encuadre que estamos viendo transmita realmente lo que nosotros queremos. Entonces, es un poquito una cosa de la mano de la otra. Pero yo primaría por encima de todo la creatividad. Porque al final una fotografía con algunas imperfecciones técnicas, pero una fotografía que transmite mucho, realmente la gente no se va a percatar de esas imperfecciones técnicas. Lo que va a ver es una fotografía impactante, impactante a la vista, que le transmite algún tipo de sensación. Pero una fotografía perfectamente ejecutada técnicamente, pero que no transmite nada, directamente, si por ejemplo estamos viéndola en el teléfono móvil, va a ser de esas fotografías que pasamos directamente para arriba y no les prestamos atención. Cuando a lo mejor es una fotografía que técnicamente está muy bien hecha. Ok. De acuerdo a lo que está diciendo Luis, yo estoy totalmente alineado con lo que está mencionando él. De hecho, iba a hacer unas respuestas más o menos parecidas. Pero para darle un agregado a lo que está informando él, o lo que nos está comunicando él, déjeme decirle en el caso de regresar con las manos vacías. Regresar vacío sin las fotos que yo quería. Me ha pasado muchísimas veces y me va a seguir pasando. O sea, esto es parte del arte fotográfico ahora. ¿Cuándo yo minimizo eso? ¿Cuándo yo tengo ese problema de que no estoy llegando a la casa con las fotos deseadas? Bueno, normalmente me pasa con más frecuencia cuando salgo sin haberme preparado antes. Sin conocer el lugar, sin saber a dónde voy, sin saber las costumbres, sin, no sé, haber revisado por lo menos fotopills para ver dónde va a estar el sol, dónde van a estar las estrellas, si quiero hacer ese tipo de fotografía. Ahí mi porcentaje de fracaso. Si yo me voy como sobrado, como decimos en Venezuela, decir, no vale, mi experiencia basta para yo resolver cualquier situación, mis posibilidades de regresar vacío son mayores. En la medida que yo me vaya preparado, en la medida que yo me vaya entendiendo hacia dónde voy, por ejemplo, hay un video de Luis que es genial, la de la foto del tractor, y tú ves al pana con su mapita llegando hasta allá, pero estaba preparado. Y cuando llega el lugar que le dice Google que está el tractor, el tractor no está, ¿sabes? Entonces tú dices, bueno, ajá, ¿y ahora qué hago? Bueno, pero él se fue preparado y resolvió la situación. Entonces, en la medida que nosotros vamos preparados, vamos con menos posibilidades de regresar con las manos vacías. Ahora, si regresas con las manos vacías porque no lograste la foto o no lograste el impacto en la foto que tú deseabas, está la parte que te mencionó él, que es, te queda el aprendizaje. Porque desgraciadamente nosotros los seres humanos aprendemos más en base a los errores que a los éxitos. Entonces, cuando tenemos un error, dependiendo de la actitud de cada persona, obviamente lo que yo les aconsejo es que tomen una actitud proactiva. No nos vamos a deprimir, no pana, esto es un reto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que esto no me vuelva a pasar? ¿Qué fue lo que no hice bien? ¿Qué es lo que debo hacer la próxima vez para que ustedes cada vez crezcan más como fotógrafos? Eso es importantísimo. Por respecto a la técnica y a la parte artística, yo creo que la fotografía es un matrimonio donde ambas se conjugan. Ahora, si me pones a decidir a mí cuál prevalece sobre la otra, obviamente la creatividad va a prevalecer la técnica. Porque hay fotos que son perfectamente técnicas y no transmiten nada, como hay fotos artísticamente compuestas o lo que tú quieras mencionarle, pero que técnicamente no lo son y transmiten muchísimo. Entonces, siempre, obviamente, la parte artística va a tener una mayor fuerza porque al final es lo que le llega a la gente. La técnica no le llega a la gente. Si no vean un, qué sé yo, un videoclip de reggaetón y vean un videoclip de alguien que a ustedes les guste y que tenga consistencia el tema que estén tratando, y van a ver que hay una diferencia. Y ambas son técnicamente perfectas. Entonces, va a depender, obviamente, de la profundidad del mensaje es lo que me va a llegar. Y eso no va a ser a través de la técnica. Ojo, yo siempre he dicho, y lo sostengo, que la técnica es indispensable para que la cámara haga lo que uno quiere que haga. Y no es que la cámara va a sacar alguna foto ahí medio extraña y después uno la justifica a través del concepto. No. Uno tiene que saber lo que hace con la cámara. Si quieres experimentar y todo, bueno, pero que sea algo consciente y que no sea por un error. Pero esa técnica, llega un momento que de tanto practicarla, de tanto utilizarla, se convierte como cuando uno maneja sincrónico. La cámara deja de ser un problema y se convierte en una extensión del ojo. Más nada. Ok, entonces vamos a seguir, vamos a hablar entonces ya con Luis sobre astrofotografía. ¿Qué es lo que te llevas tú cuando vas a salir a hacer astrofotografía? Bueno, obviamente la cámara, pero qué tipo de lentes, cuántas baterías. Ya yo lo sé, porque yo, como te dije, revisé tus videos, pero cuéntanos aquí a la gente de Social Arte, qué es lo que tú llevas y cómo haces esto. Porque el pana lo hace desde, por lo menos la fotografía de la luna, yo vi un video que lo hacía de tres maneras diferentes. Desde con un lente de 50 milímetros, con un tele, hasta con un telescopio. Pero, ¿qué es lo que te llevas tú cuando quieres hacer una fotografía de astrofotografía? A ver, en el mundo de la astrofotografía tenemos que diferenciar principalmente dos ramas. Por un lado, lo que es la astrofotografía planetaria, que es fotografiar planetas del sistema solar o la luna. Y por otro lado, la astrofotografía de cielo profundo, que es fotografiar nebulosas, galaxias, es decir, objetos que están más allá de nuestro sistema solar. Efectivamente, en el canal hay un video sobre tres formas de fotografiar la luna, para que veamos la diferencia de fotografiar con tres distancias focales diferentes. Pero cuando yo salgo a fotografiar lo que yo ahora mismo estoy fotografiando más, que es el cielo profundo, las galaxias nebulosas y demás, yo salgo principalmente siempre con un accesorio que es imprescindible para poder hacer este tipo de fotografía, que es una montura Star Tracker. Una montura Star Tracker es un accesorio que se coloca encima del trípode y que su función es contrarrestar el movimiento de rotación terrestre. De esta manera, nosotros podemos hacer exposiciones súper largas. Si, por ejemplo, fotografiamos la vía láctea, nosotros sabemos que si tenemos nuestra cámara encima del trípode, tenemos un tiempo limitado para hacer esa fotografía antes de que las estrellas empiecen a mostrarse como trazas. Sin embargo, con este accesorio, con la montura Star Tracker, podemos hacer fotografías de muchos minutos, dependiendo de la distancia focal que utilicemos, de muchos minutos, y las estrellas nos van a salir como puntos en nuestras imágenes. Luego, el resto de accesorios que yo me llevo a mis sesiones dependen un poco del objeto que voy a fotografiar. Ahí sí que hago una labor de planificación del objeto que quiero fotografiar en una noche concreta, si lo voy a tener a tiro, y qué distancia focal voy a necesitar, porque hay objetos en el universo que son realmente enormes. Nosotros no los vemos porque nuestros ojos no están preparados para ver ese tipo de objetos, pero nos podemos... Gracias. Hola, disculpen que se reinterrumpió la transmisión, pero no sé qué pasó, Luis. La cámara está conectada y todo el powerbank, pero de repente dejó de transmitir sencillamente y no entiendo por qué. Pero ya estamos de regreso, espero que se haga la retransmisión un momento para la gente, para ver si está ahí. Aquí ya está, ya está recargándose y listo, ya estamos otra vez en vivo. Discúlpame, Luis, no sé qué pasó. La cámara sencillamente se paró y está conectada al powerbank y tenemos... Aquí no sé, no sé, pero dejó de transmitir sencillamente. No te preocupes, Arturo, son cosas del directo. Sí, sí, esto es lo... Disculpen a la gente, pero no sé qué fue lo que pasó sinceramente y se paró la transmisión por alguna razón. Pero, bueno, nada, estamos de regreso. Cuéntanos, seguimos. Bueno, pues estaba comentando eso. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda tiene un tamaño aparente en el cielo, equivalente a siete veces la luna llena, y cuando nosotros miramos no vemos eso. Realmente, únicamente desde cielos muy, muy oscuros podemos llegar a apreciar solamente su núcleo. Pero cuando le apuntamos una cámara fotográfica y hacemos una exposición larga, sí que podemos llegar a registrar toda la extensión de ese objeto. Entonces, bueno, pues dependiendo un poquito del objeto que quiero fotografiar, hago un ejercicio de planificación, compruebo si lo tengo a tiro, compruebo la distancia focal que voy a necesitar para fotografiar ese objeto, y me voy un poquito preparado en ese sentido, porque una vez que ya tengo todo el equipo montado, volver a desmontar para montar, por ejemplo, otra óptica, porque me he equivocado en la distancia focal o algo de esto, es bastante costoso. Entonces, lo ideal es llevar el equipo preparado, montar exactamente el equipo que vamos a necesitar y a por ello. Básicamente, ese soy yo. Las distancias focales que utilizo en astrofotografía varían entre los 50 milímetros del yacica este que has comentado anteriormente, entre los 50 milímetros y los 420 milímetros, que es la distancia focal más larga que utilizo para este tipo de fotografías. Ok, perfecto. Bueno, aquí nos está diciendo un amigo, Juan Carlos, nos está diciendo, hablando de planetas lejanos, se nos fue la imagen, ¿no? Como que nos despegamos para allá en ese momento. Perfecto. Bueno, sí, pero dígame tú si una persona que quiere arrancar ahorita y no tiene la disponibilidad de comprar el Star Tracker, ¿verdad?, para poder hacerlo, ¿cuánto es el tiempo mínimo que tiene para poder, o el máximo, perdón, que tiene para poder congelar la imagen y poder obtener esas estrellas sin el trazo, pues? ¿Cuál es el tiempo que debería de tener? Pues, por ejemplo, si fotografiamos con un objetivo gran angular, que es lo más habitual que vamos a utilizar cuando fotografiemos vías lácteas, paisajes con estrellas, puede estar en el entorno de los 30 segundos, más o menos. Ok. Hay una regla, una pequeña formulita, que es la regla de 500, que sí que nos permite calcular de forma exacta, pero aplicando, por ejemplo, una exposición de unos 30 segundos, nos aseguramos de que con un objetivo gran angular vamos a tener las estrellas como puntos. Si ampliamos mucho la imagen, sí que vamos a ver que son como pequeñas rayitas, no son puntos exactos, pero a la vista, si contemplamos la imagen, digamos, en un ámbito general, las estrellas van a ser puntos. Ok. Ahora, una pregunta, si el, obviamente, cuando estás haciendo astrofotografía, los objetos están lo suficientemente lejos, ¿verdad? ¿Podrías trabajar con cualquier apertura o tú trabajas con una apertura cerrada o puedes trabajar en 1.4? Igual, la profundidad de campo, al estar tan lejano, te lo va a permitir. La otra pregunta es, ¿haces enfoque infinito o enfocas a mano y pones específicamente el enfoque donde quieres? O sea, enfocando infinito, la persona puede asegurarse si no tiene, ¿sabes? Live view o no tiene una mirrorless donde pueda ver el resultado del enfoque de manera inmediata. Si no tengo una cámara un poquito más antigua, poniendo el enfoque infinito, ¿va a poder lograr la foto enfocada en el cielo? Sí. A ver, yo creo que se pueden responder las dos preguntas con una sola respuesta. A ver, en astrofotografía evidentemente estamos fotografiando objetos que están muy, muy lejos, pero ya la diferencia a nivel óptico para nosotros de fotografiar una nebulosa que está a 7.000 años luz de distancia, de fotografiar una galaxia que está a 25 millones de años luz de distancia, realmente para nosotros el efecto es el mismo. Y es que vamos a enfocarlo siempre en el infinito, porque realmente son objetos que están tan lejos que vamos a enfocarlo siempre en el infinito. Ahora bien, respecto al tema de la apertura, en astrofotografía siempre vamos a buscar las ópticas más luminosas posibles a las que podamos acceder. Pero aquí ya no estamos hablando de ningún tema de profundidad de campo, sino del poder de captación de luz de esa lente. En astrofotografía estamos fotografiando objetos muy débiles en el universo, entonces necesitamos captar la mayor cantidad de luz posible. Es primordial trabajar con lentes lo más luminosas posible, siempre que nos las podamos permitir. Yo, por ejemplo, he practicado mucha astrofotografía con un teleobjetivo que tengo, que es un teleobjetivo muy económico, que me aporta la nitidez que yo busco, las estrellas que se vean lo más nitidas posible, a F8. F8 es una apertura oscura y sobre todo para fotografiar el universo. Pero aún así yo puedo obtener buenos resultados con esa lente si fotografío aquellos objetos que tienen una luz suficiente para fotografiar con esta lente y a esa apertura. Aquí entra un poquito también en juego lo del tema del 50 milímetros. Y es que aparentemente un 50 milímetros es una distancia focal que puede parecer muy corta para fotografiar el universo. Cuando pensamos en hacer astrofotografía, enseguida lo primero que nos viene a la cabeza es un telescopio. Y realmente no. Con una lente 50 milímetros podemos fotografiar multitud de objetos. Además, podemos conseguir unas imágenes de campos estelares muy amplios con multitud de objetos dentro de la imagen. Y la gran ventaja que tienen este tipo de lentes es que son súper luminosas. Estamos hablando de que un 50 milímetros podemos encontrarlo en aperturas F1.4, F1.7 como el mío, o F1.8 por precios muy económicos. Y son lentes que nos pueden dar mucho juego en astrofotografía. Y la otra cosa importante, que no requieres de un lente muy costoso con un enfoque maravilloso y rápido porque sencillamente vas a enfocar a mano y ya está. Claro, claro. Simplemente se enfoca a infinito y ya está. Yo me ayudo del modo Live View de la cámara porque a mí me ayuda ver una estrella dentro del encuadre, la amplío y ajusto el enfoque de forma que yo la vea lo más puntual posible. Pero bueno, si no dispusiésemos de este modo Live View, sí que yo creo que si tenemos más o menos controlado dónde se encuentra el punto de infinito en nuestro objetivo, podríamos enfocar sin ningún problema también. Bueno, si buscas un nuevo objetivo de los viejitos, seguramente en el objetivo tienes marcado infinito porque todos lo tenían hasta hace, bueno, 20 años atrás prácticamente. Esa era una norma que todos los lentes deberían de tener esa información, ¿no? Claro. Sí, sí, dime, dime, perdón. No, no, que digo que claro, que efectivamente los objetivos así más antiguos van rotulados con las distancias y no hay mayor problema. Sí, sí, esa es la idea. Ahora, si tú le tienes que dar un consejo a alguien que yo quiero salir y sabes, esa foto de la luna que tiene todo el mundo, pero tú la igual la quieres hacer, ¿qué le recomendarías tú para hacer esa foto de la luna que le impresione? Porque algunas veces uno sale, hace la foto de la luna y dice, oye, pero es que no me quedó como la que vi en Instagram o la que vi que hicieron con un celular o la que vi, o sea, ¿cómo debes poner, debe llevar a cero el fotómetro, qué es lo que debe hacer, cuánto tiempo de exposición, suponiendo que no tiene el Star Tracker y todo esto, tengo de margen, ¿cuál es la mejor luna para fotografiar? O bueno, obviamente va a depender lo que tú quieras transmitir, luna nueva, luna llena, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Bueno, pues la luna realmente es uno de los objetos más fáciles que hay de fotografiar. Claro, es más luminoso. Pero a la vez más difíciles porque últimamente están proliferando por las redes sociales una serie de imágenes de la luna, imágenes súper espectaculares, imágenes HDR y parece que todo el mundo quiere ir exactamente a hacer ese tipo de imágenes. Ese tipo de imágenes sí que llevan unas técnicas diferentes y llevan bastante trabajo de edición para poder conseguirlas, pero si nos centramos en lo que es fotografiar la luna con nuestra cámara y obtener un RAW de la luna, sin más, realmente la luna es uno de los objetos más fáciles que hay de fotografiar. Lo único que vamos a necesitar es una distancia focal relativamente larga. Si disponemos de un teleobjetivo, por ejemplo un 70-300, pues será ideal para fotografiar la luna porque conseguiremos sacar ese detalle en su superficie y para fotografiar la luna lo único que necesitamos es un trípode para que la cámara no se mueva y una velocidad de obturación muy rápida. Incluso yo diría también que un diafragma relativamente cerrado, un f8 por ejemplo, porque la luna tiene muchísimo brillo superficial, entonces podemos conseguir un extra de nitidez buscando el punto dulce de nuestro objetivo, cerrando un poquito el diafragma y haciendo una exposición de una fracción de segundo. Yo suelo utilizar un modo de medición puntual sobre la luna para medir la luz y luego además lo subexpongo a lo mejor entre un paso y un paso y medio, más o menos, porque aún así tiende a salir demasiado o algo sobreexpuesta la luna. Entonces, si subexpongo a lo mejor un paso o un paso y medio de luz, consigo tener un mejor contraste en la superficie lunar. Y desde luego la fase más espectacular que puede tener la luna para fotografiarla así en tamaño completo es la fase de luna llena, donde podemos contemplar perfectamente todos los mares y todo. Otra cosa es que hagamos astrofotografía de la luna, que queramos obtener imágenes de los cráteres de una manera más ampliada, ahí sí que tendríamos que buscar una luna en fase creciente o en fase menguante, que es cuando se forma en los relieves de la luna, en los cráteres, se forman zonas de sombra y podemos tener ahí un contraste y sacar fotografías de todos esos relieves. Pero eso, con distancias focales como las que podemos manejar con una cámara reflex, es difícil. Entonces es mejor irse a una luna llena con eso, con un pequeño teleobjetivo es mejor irse a una luna llena. Ok, hay varias cosas que son tips que a mí me pasaron y déjenme decirlo una vez porque fue frustrante. La primera vez que salí a hacer astrofotografía me fue pésimo. Cargaba una cámara DSLR, de las que tienen espejo, y cuando regresé todas las fotos parecían lavadas con golpes de luz. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, no me quedaron bien y las tomaba en el sitio y nada me quedaba bien. Y una de las razones que después me enteré, después de mucho investigar, era que a través del visor entraba luz y me contaminaba la foto. ¿Eso te ha pasado a ti? ¿Qué es lo que te aconsejas a las personas? ¿Es un error en verdad o se puede trabajar con el visor destapado? Cuéntame. Pues a ver, yo en mi experiencia no he tenido nunca problemas de este tipo con el visor. Pero sí, efectivamente puede entrar luz a través del visor. Y es una precaución que debemos tener en ciertos tipos de fotografías. Las cámaras Canon tienen una cosa bastante curiosa. Y es que en la correa llevan como una especie de gomita enganchada. Que nadie sabe eso para qué es. Nadie sabe eso para qué es hasta que se lo cuentan. Y eso realmente es para que, digamos, que la gomita que tiene alrededor el visor de la cámara, digamos, donde apoyamos el ojo que está como acolchado, eso se puede sacar hacia arriba, se puede retirar, y ahí encaja perfectamente la gomita que hay puesta en la correa de nuestra cámara. Y sirve para tapar precisamente el visor. Las cámaras Nikon sé que llevan como una especie de botoncito que cierra automáticamente el visor. Y bueno, con las cámaras mirrorless nuevas ya no tendríamos ese problema porque el visor es electrónico. Pero sí, en determinados momentos podemos llevarnos una sorpresa desagradable. Si, por ejemplo, estamos con un frontal LED encendido o con una linterna o con algún tipo de accesorio que emite luz, nosotros estamos capturando nuestra fotografía y decimos, no pasa nada porque la luz no le está dando al objetivo. Pero está entrando luz a través del visor que se refleja y nos está creando reflejos dentro en la fotografía. Esto sí que es algo muy a tener en cuenta, sobre todo en astrofotografía, que programamos secuencias de imágenes, las imágenes se están tomando y nosotros no estamos viendo lo que está saliendo hasta que se terminan de hacer esas secuencias de imágenes. Y puede ser que nos encontremos con una sorpresa de que a lo mejor hemos tirado por tierra una hora de exposiciones de astrofotografía por reflejos. Entonces, sí, por ejemplo, en astrofotografía yo, aunque personalmente nunca haya tenido problemas, pero sí que lo primero que hago es montar la cámara y taparle el visor. Sí, ahora, otra cosa que es importante, porque yo lo vi mucho en errores cuando estaba dando clases, es que la gente lleva su trípode, pone su cámara y dispara apretando el obturador, ¿no? Entonces, ese pequeño disparo obviamente genera algo de trepidación, que cuando estamos hablando de velocidades muy bajas, afecta a la fotografía final y no logran la nitidez o la definición que desean. Entonces, ahí es necesario o tener un disparador o utilizar el temporizador de la cámara. ¿Qué es lo que utilizas tú? Efectivamente, esta es una de las cuestiones y uno de los motivos de que mucha gente, cuando se está iniciando, empiece a intentar sacar sus fotografías y digan, mi cámara no vale, mi objetivo no es bueno, no consigo la nitidez que busco o mi cámara tiene algún problema y no, realmente es que le están saliendo las fotos trepidadas porque están apretando el disparador y no están teniendo esa precaución. Y es que con un teleobjetivo, aunque estemos utilizando una velocidad de obturación rápida, en muchos casos no es suficientemente rápida como para llegar a congelar completamente ese movimiento. Es muy recomendable en este tipo de fotografías, de la luna y todo esto, utilizar, si no tenemos el disparador remoto, utilizar el temporizador de la cámara, ponerle por lo menos un mínimo de dos segundos, si podemos un poquito más, mejor. O, en todo caso, utilizar un disparador remoto si tenemos un intervalómetro, que además son muy económicos, además de permitirnos configurar secuencias de fotografías, nos permiten utilizar también ese accesorio como disparador remoto. Y ahí sí que nos aseguramos de que la cámara no tiene ningún tipo de vibración cuando va a disparar la fotografía. Que es lo ideal, porque si no, sencillamente puedes perder el tiempo y haciendo fotos desesperado y no logras el resultado, porque siempre vas a tener una foto trepidada con un cierto tipo de movimiento, ¿no? ¿Cómo manejas tú, Luis Miguel, la parte del ruido cuando hablas de largas exposiciones, no? Porque algunas veces tendemos a bajar bastante el ISO, pero eso nos obliga a subir muchísimo el tiempo de exposición, lo cual la gente desconoce que genera ruido también en la fotografía algunas veces. Entonces, ¿cuál es ese punto de equilibrio que utilizas tú entre ISO y tiempo para obtener el resultado más limpio cuando hablas de largas exposiciones? A ver, lo primero y esencial es que conozcamos perfectamente nuestro equipo fotográfico. Así es. Tenemos que conocer nuestro equipo y saber las limitaciones que tiene. Porque, bueno, si tenemos un equipo de alta gama, a lo mejor podemos permitirnos tirar a ISO 10.000, por ejemplo, y obtener una imagen relativamente limpia. Pero con una cámara de gama iniciación, a lo mejor con un ISO 3.200, ya tenemos una imagen súper ruidosa. Entonces, es primordial conocer nuestro equipo y el comportamiento que tiene ante los diferentes ISOs. Y luego, una vez que conocemos el comportamiento de nuestro equipo a diferentes valores de ISO, mi recomendación siempre es utilizar el ISO más alto que nos permita, a ver cómo diría yo esto, utilizar el ISO más alto que nos permita conseguir la imagen que estamos buscando y que sepamos que nuestra cámara va a manejar con comodidad. Por ejemplo, si fotografiamos una vía láctea a ISO 1.600 y conseguimos una exposición adecuada, la exposición que nosotros estamos buscando de esa vía láctea, y además sabemos que nuestro equipo maneja bien ese valor de ISO 1.600, es preferible hacer esa fotografía a ese valor de ISO que irnos a ISO 800. ¿Por qué? Porque en ISO 800, si fotografiamos una vía láctea, vamos a tener la misma limitación de tiempo. Vamos a poder exponer aproximadamente 30 segundos para que las estrellas nos salgan como puntos. Pero, ¿qué ocurre? Que luego, en edición, vamos a tener que subir la luz general de la fotografía para conseguir más señal en la vía láctea y vamos a sacar más ruido que si hubiésemos disparado la fotografía desde un inicio a ISO 1.600. Entonces, básicamente sería eso, conocer nuestro equipo a la perfección y siempre buscar el ISO adecuado a la exposición que nosotros queremos buscar. Y que mucha gente me pregunta a mí, Arturo, ¿pero qué cámara, esta cámara, a qué momento el ruido se ve o se nota o es molesto? Y va a depender también de la tolerancia de la persona hacia el ruido, obviamente, ¿no? Entonces, eso es algo que uno tiene, yo nunca cuando me preguntan eso, bueno, depende del gusto de cada quien. O sea, a mí me encantan las fotografías con ruido, me parecen una cosa espectacular cuando el ruido va más hacia, no hacia lo digital, sino hacia lo analógico, ¿no? Pero obviamente en el caso de la fotografía, de astrofotografía, eso puede ser un problema porque las estrellitas se pueden ir confundiendo con lo que es la parte del ruido, si ese ruido es desagradable y es muy notorio. Entonces, esa parte es básica, pero siempre, como dice Luis, es importantísimo, señores, lograr una buena exposición. Cuando ustedes subexponen para poder tener una imagen que creen que va a estar más limpia de ruido, en esa misma medida, cuando ustedes le metan la luz en su editor fotográfico, llámese Capture One o Lightroom, el que sea, van a empezar a ver mayor ruido que si lo hubiesen tomado con el ISO correcto. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Efectivamente, yo a este respecto tengo una anécdota de un viaje que hice que cometí uno de los errores más principiantes que se puede cometer. De hecho, yo ya tenía una cierta experiencia en el tema de la fotografía y es que me fui a fotografiar la Vía Láctea, una zona súper oscura que había muy cerca de donde estábamos alojados. Bueno, era la sesión fotográfica del fin de semana y cometí el error de guiarme por lo que yo estaba viendo en la pantalla sin comprobar el histograma. Y, bueno, pues yo fotografié al ISO que yo veía que a mí me daba una exposición correcta y salieron unas fotografías espectaculares de la Vía Láctea y luego, al día siguiente, cuando la revisé, estaban todas subexpuestas. Todas subexpuestas porque me había fijado únicamente en lo que yo estaba viendo en la pantalla. El resultado, pues luego tuve que subir esas fotografías de luz en edición y acabaron súper ruidosas todas. Y es algo que no puedes resolver después con un plugin ni nada de eso porque siempre, o sea, hay plugins que son muy buenos y que en verdad reducen el ruido, pero en ese punto, en ese tema específico, cuando se trata de estrellas que son cosas muy pequeñas, esos plugins algunas veces también interpretan eso como un ruido y lo pueden eliminar. De hecho, las cámaras de Sony, que yo soy de usuario Sony, son conocidas por lo menos hasta la A7R2 o hasta la A7R3 creo que inclusive, que se comían las estrellas. Porque su, ¿cómo se llama?, su procesado para reducción de ruido eliminaba estrellas en la toma. Cuando hacía la gente de astrofotografía, sentía una rabia y devolvían las cámaras de inmediato porque eso es parte del proceso de reducción de ruido que no lo distingue de una cosa y de la otra. Entonces, es importante que ustedes tomen siempre la previsión de hacer la mejor exposición posible para que reduzcan el ruido, lo reduzcan a la menor cantidad posible. Ahora bien, ya tienes las fotos, ya tienes todo el proceso de revelado, el proceso de escogencia, cómo lo haces rápidamente para que se lo digas a la gente, qué revelador utilizas que a la gente también le interesa y sobre todo que hay uno que preguntó al principio y yo me hice loco porque cuando me preguntan qué cámara usas, o sea, ¿qué importa? Lo que importa es que estás captando la imagen, pero bueno, vamos a decirle qué cámara la usas también. Sí, bueno, yo lo he dicho hace un ratito, mi cámara es una Canon EOS 700D, es una cámara de gama media iniciación de Canon. Esa es la que es en la parte americana, del otro lado del charco, la T5i creo que es, ¿no? Sí, creo que sí, me parece que sí. Ok. Entonces, bueno, es una cámara muy sencillita y con esa cámara yo hago toda, practico todas las disciplinas fotográficas que yo enseño en el canal y que se puede ver en mi Instagram. De hecho, es la cámara con la que he hecho prácticamente el 100% de mi trabajo fotográfico. Y luego, respecto a reveladores, depende del tipo de fotografía que capture. La astrofotografía, pero cuando hablamos de astrofotografía no hablamos de vías lácteas y demás, sino de lo que es ya fotografía de galaxias y demás. Se hace con un software específico para ello, un software que se llama Pixinsight, que es un software algo complejo y específico para astrofotografía. Y luego, para todo el resto de disciplinas fotográficas, más estándares, por decirlo así, utilizo Luminar. Yo soy usuario de Luminar, además colaboro con ellos y, bueno, dejando a un lado lo que es el tema de la colaboración, a mí es un software que me encanta su manejo, me permite procesar las imágenes justo como yo quiero y me lo facilita todo mucho. Así que soy usuario de ese programa. Es que al final lo que cuenta es que uno se sienta cómodo. A mí la gente me pregunta, Arturo, ¿cuál? Yo trabajo en los tres, pues, o sea, los tres principales o los tres más conocidos que son Capture One, Lightroom y Luminar, ¿no? Y he trabajado en los tres y la gente me pregunta, bueno, ¿y cuál tú consideras que es el mejor? Es que va a depender de hasta dónde tú quieras revelar y cuáles son tus necesidades como fotógrafo al momento de revelar. Porque, ¿sabes? De repente, un Rolls Royce o un Maserati es un carro que mejora o un carro del año de Renault, pero yo no necesito eso. Yo necesito un carro que me transporte y que pueda cargar mi mercado y pueda llevar cosas de un lado a otro y en esos carros de repente no lo puedo hacer o no va a ser tan cómodo. Entonces, va a necesitar de las, va a depender, perdón, de las necesidades de cada quien. Porque hay gente, yo adoro Capture One, pero, ajá, pero si tú lo que vas a hacer es ajustar las curvas, buscar contraste y hacer un poquito de claridad, compadre, no te gastes ese dinero y, ¿sabes? Comprar un revelador más económico como el caso de Luminar, que es excelente también y puedes hacer esas mismas funciones. Ahora bien, vamos a pasar un poquito más a la parte terrenal. Ya estuvimos en el espacio un rato y hasta se nos fue la imagen por eso, pero vamos a ir ahora un poquito más al espacio terrenal. Vamos a hablar de fotografía macro. ¿Qué es lo que utilizas tú para fotografía macro? Pues para fotografía macro, macro estándar, el macro que más conocemos, yo utilizo mi cámara y utilizo un objetivo, un objetivo macro, además, analógico, un Tamron SP 90 milímetros 2G 2.5 de los años 80. Es un objetivo completamente manual que, además, para poder llevarlo a, para poder llevarlo a la magnificación 1.1, hace falta un pequeño anillo de extensión, pero bueno, es un objetivo que, primero, es un objetivo económico, por lo que hablábamos de, al principio del podcast, y es un objetivo que da una, una calidad óptica magnífica. Para mí, realmente, el macro que muchas veces enfocamos, enfocamos a mano, ya no solamente enfocar a mano, sino que cuando vamos a magnificaciones bastante importantes, prácticamente el enfoque se hace casi que moviendo la cámara hacia delante y hacia atrás y buscando dónde se encuentra esa profundidad de campo que queremos buscar, pues es un objetivo que me cumple perfectamente mis necesidades. ¿Utilizas el riel de enfoque o trabajas nada más con el lente y directamente con tu cámara y ya está? ¿O utilizas el riel para echar hacia adelante y hacia atrás y lograr el stacking si quieres hacer algo? ¿Aplicas el, cómo se llama, la técnica de stacking para hacer fotografía macro? Sí, focus stacking. No, a ver, ¿en fotografía macro estándar? No. Yo soy una persona que la fotografía macro, de naturaleza, me gusta, me gusta hacerla de la forma más sencilla posible. De hecho, yo suelo aprovechar muchas veces las salidas con la familia para dar un paseo por el campo, para practicar este tipo de fotografía. Rara vez me llevo el trípode, de hecho, lo que normalmente me llevo es la mochila con la cámara dentro y el objetivo macro colocado y ya está. Lo que hago es observar mucho el entorno, observar siempre, casi siempre a rar de suelo buscando esas pequeñas escenas naturales que hay entre nuestros pies y que no llegamos ni a ver a simple vista. Tratar de localizar ese tipo de escenas y fotografiarlas. Yo soy una persona que cuando salgo a dar un paseo por el campo estoy casi siempre tirado por el suelo, tirado por el suelo buscando ese encuadre y tratando de conseguir la fotografía. De hecho, no suelo ni siquiera utilizar luz artificial, suelo trabajar con la luz ambiente que hay. Ok. Ahora, yo consideraba hasta al ver tu canal que yo trabajaba excesivamente de noche, pero definitivamente lo tuyo es otro nivel. No siempre trabajas de noche o por lo menos la mayoría de los videos que tienes en tu canal son subidos y grabados de noche. ¿Cómo preparas tú esas salidas? Porque algunas veces vas solo o se ve que vas solo. Llevas algo adicional porque, o sea, yo quiero empezar a hacer fotografía, pero mi familia ya está obstinada de mí porque ya me han visto tanto con la cámara, mi hija me huye, ¿sabes? Tengo que salir solo y mis panas ya no quieren saber nada de fotografía, sino beber cerveza y ver partidos de fútbol. Entonces yo decido empezar a salir solo. Además de los equipos, ¿cuáles son las precauciones que tú, una persona con experiencia, le recomiendas a alguien que vaya a salir solo? Por lo menos en Venezuela que no lo haga, yo se lo digo de una vez. Pero si estás aquí en España o en lugar seguro, ¿cuáles son las precauciones que tú debes tener al momento de salir a fotografiar y sale solo de noche? Porque, por ejemplo, María Betania, María Betania, ella se la pasa cayéndose por todos lados, ¿no? Entonces salir de noche puede ser peligroso en un momento dado. Nosotros estábamos visitando la Gran Sabana, que es un lugar espectacular en Venezuela, la naturaleza es bellísima y cada vez que se despejaba el Roraima, que es uno de los tepudis más grandes que hay ahí, ella decía, mira Arturo, se despejó el Roraima y apenas decía eso, ya estaba en el piso, ¿sabes? O una vez llegó, está enterrada la mitad del cuerpo dentro de un hueco. Entonces, ¿qué precauciones debe tener una persona, primero, me imagino que ir a una zona que por lo menos tenga cobertura de celular? Porque si pasa cualquier cosa, tiene que comunicarte. Pero, ¿cuál es la recomendación que tú le das a una persona al momento de salir a fotografiar solo, en lugares inóspitos, que es lo que normalmente sales tú a fotografiar? Sí. Bueno, sí, realmente yo prácticamente casi siempre que salgo a practicar fotografía nocturna a vuestra fotografía, salgo solo. A ver, lo primero, si tenemos la posibilidad de no ir solo, esa será la mejor elección. Si tenemos un pequeño grupo de amigos que compartan nuestra afición, sobre todo eso es importante que compartan nuestra afición porque si no, al final, acabaremos aburriéndolos y no estaremos disfrutando nosotros tampoco. Pero si tenemos un pequeño grupo de amigos que compartan nuestra afición, pues ir con ellos. Si no es el caso, pues lo primero, hacer una planificación en profundidad del lugar donde vamos a ir. Yo, aunque dé la sensación en los vídeos de que salgo a la aventura, yo siempre los lugares que visito los he visitado previamente de día. Eso es importante. He comprobado el acceso al sitio como está, he comprobado los peligros que pueda haber en el entorno, si hay alguna zanja, si hay algún hoyo donde podamos caernos o simplemente si puede ser que a veces veamos a través de Google Maps alguna localización que no es interesante o cuando lleguemos haya una valla que a lo mejor no nos permita pasar. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener controladas. Y luego, una vez que tenemos controlado todo eso, siempre, siempre es muy importante que digamos en casa dónde vamos a estar y más o menos lo que vamos a tardar en hacer lo que queremos hacer. Porque, bueno, sí que es cierto que aunque lo ideal sería que fuésemos a lugares con cobertura de móvil para poder hacer una llamada de emergencia en un momento dado, no siempre va a ser posible. Hay veces que vamos a lugares que son lugares un poquito recónditos o que están en la montaña y que no tenemos cobertura de móvil allí. Entonces, yo siempre digo en casa, oye, voy a estar en tal sitio y voy a tardar más o menos esto. Me puedes esperar más o menos en torno a esta hora, que es cuando yo creo que habré terminado. Y siempre tener avisado de esa manera dónde vamos a estar. Ok. ¿Y como equipo de emergencia llevas algo dentro de esa mochila? No. A ver, yo en la mochila... Ni una venda, pues ni una curita. No, no, la verdad es que no. Simplemente llevo una pequeña navaja porque en algún momento me puede hacer falta. Y bueno, pues siempre llevar a lo mejor alguna cosita de comer y agua. Pero la verdad es que para hacerme unas curas no llevo encima. Sí que es cierto que también tengo que decir que cuando salgo a practicar fotografía nocturna suelo salir a sitios que están cerca de casa, ¿vale? O cerca al menos de donde yo estoy alojado. No suelo... No soy una persona que coja el coche y me vaya a una hora y media de distancia. No, a lo mejor los sitios que suelo visitar están en un radio de aproximadamente media hora de mi casa. No son lugares muy lejanos. Ok. Tango Space nos dice, ¿puede haber animales salvajes? Es bueno llevar compañeros. Nos distraemos mucho con la cámara y el telescopio. ¿Se te ha presentado esa ocasión de que ves animales por ahí que puedan ser ligeramente peligrosos o no te ha pasado nunca? Pues la verdad es que no. A ver, la zona por donde yo vivo es raro encontrar animales salvajes grandes. Como mucho podemos toparnos a lo mejor con algún jabalí, pero incluso eso también es raro. Tampoco es una zona que haya animales o gran cantidad de animales de este tipo. Es más, la posibilidad de encontrarnos a lo mejor con algún zorrito que no nos va a hacer nada. Incluso muy probablemente ni siquiera lleguemos a verlo o quizás solamente los ojos en la distancia. Y casi por la zona donde yo vivo casi es más peligroso el ataque de los mosquitos. Es mejor llevar un buen repelente de mosquitos porque podemos acabar picoteados por todos los lados. Aunque el otro día vi un video donde estabas filmando, creo que es el del mismo tractor abandonado, donde hay una serpiente que se te atraviesa en el camino y te la acercas para grabarla, ¿sabes? Pero parecía de goma porque la dicha no se movió en ningún momento. No se movió nada, no se movió nada. Estaba posando, pues le decía aquí estoy, si quieres me tomas fotos, si quieres me haces videíto, aquí estoy bien bella, haz lo que tú quieras. Sí, sí, era una serpiente de escalera que han proliferado mucho por la zona donde yo vivo y efectivamente estaba ahí en el camino y no se movió lo más mínimo. Estuve y de hecho me acerqué bastante y nada, nada, no se movió lo más mínimo. Bueno, aquí está diciendo gente, está dando recomendaciones que si llevar cinta micropor, tijeras quirúrgicas. Bueno, yo una vez en la Gran Sabana, por cierto, en el mismo lugar, un viaje anterior, había ido con unos amigos y me resbalé por una piedra porque yo decía eso, andar por piedras con zapatos de goma, ¿sabes? En un río era como no me sentía cómodo y bueno, ponte una media y me sentía que, ¿sabes? Media en un tronrido, o sea, y bueno, la piedra estaba a voz y me resbalé y me reventé la cabeza y el tipo, menos mal que llevaba cinta quirúrgica y me puso cinta quirúrgica para hacerme como, para hacer como si un cosido, pero con cinta, ¿no? Y me funcionó del carajo, pero este, normalmente uno debería llevar, si va a unas expediciones, algún tipo de protección o elementos que te puedan servir para por lo menos una bendita o algo, o sea, yo entiendo, el sándwich es más importante, el agua también es más importante, ¿no? Pero sería bueno también que tuvieran la previsión de llevar por lo menos una curita o algo que les pueda ayudar, ¿no? Ok. Desde luego es importante, es importante, lo apunto para la próxima salida. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que cuando uno tiene tanta experiencia como la que tienes tú, obviamente, algunas veces uno empieza a obviar ciertas cosas, pues dice, a mí no me va a pasar. Y, bueno, este, la idea de Morphe es que cuando menos está preparado, algunas veces pasan las cosas, ¿no? Entonces, es importante siempre estar equipado y es mejor, como decía un comercial de seguros en Venezuela, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, nada, este, estábamos hablando de la fotografía macro, pero esa es la fotografía macro básica en la que tú practicas, pero también practicas la fotografía macro extrema, ¿no? Correcto. Ok. Cuéntanos qué es lo que necesita una persona que quiera adentrarse a eso y explica la diferencia entre las dos, porque mucha gente dirá, bueno, pero no es la misma vaina. No, no, no es lo mismo. Explícale lo que es la diferencia y qué equipos adicionales necesitas para trabajar con una o con otra. A ver, la primera diferencia, lo primero que tenemos que tener claro es que la fotografía macro extremo y la fotografía macro son tremendamente diferentes, a pesar de que ambas son fotografía macro. La fotografía macro tradicional es una fotografía de naturaleza, estamos fotografiando los animales en vivo dentro de su hábitat y en sus condiciones naturales. Y la fotografía macro extremo es una fotografía de estudio. Prácticamente podríamos, estaría más próxima a la fotografía de estudio que conocemos en un estudio fotográfico que a la fotografía macro normal. La fotografía macro extremo, además, es una disciplina fotográfica en la que se utilizan magnificaciones muy, muy altas. Si, por ejemplo, en fotografía macro tradicional vamos a llegar normalmente como mucho hasta la magnificación 1.1, es decir, que el tamaño del elemento que estamos fotografiando en la realidad muestra el mismo tamaño sobre el sensor de nuestra cámara. Eso es la magnificación 1.1. En fotografía macro extremo vamos a multiplicar esa magnificación 1.1, pues en algunos casos por mucho. Podemos llegar a un 2.1, por ejemplo, a un 2X, a un 3X, pero incluso podríamos llegar a un 10X o a un 15X sin ningún problema. Este tipo de fotografía se practica normalmente con objetivos de microscopio y ya nos olvidamos por completo de los objetivos fotográficos normales que conocemos. Utilizamos objetivos de microscopio adaptados a nuestra cámara fotográfica y que además extendemos, separamos de nuestra cámara fotográfica, pues mediante tubos de extensión o mediante un fuelle de fotografía y esto todavía nos da más magnificación. El resultado es ese, que podemos llegar, por ejemplo, a un 8X o a un 10X y podemos fotografiar... Te digo mal. ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí te digo bien. Pues eso, el resultado es que podemos llegar a fotografiar, por ejemplo, los ojos de un mosquito, el ojo compuesto de un mosquito y no solamente eso, sino que en cada uno de esos ojos compuestos del mosquito podemos ver el reflejo del objetivo que estamos utilizando. Lo que ocurre cuando vamos a magnificaciones tan tan altas en fotografía es que la profundidad de campo se reduce progresivamente conforme avanzamos en la magnificación, hasta el punto de que, por ejemplo, la profundidad de campo a una magnificación 10X es de apenas una centésima de milímetro. Es decir, si separamos un milímetro en 100 partes, solamente vamos a tener a foco una de esas partes. Lo que ocurre para poder conseguir imágenes macro extremo completamente enfocadas de lo que estamos fotografiando es que necesitamos hacer apilados, necesitamos diseccionar, digamos, tenemos que ir desplazando la cámara y haciendo una fotografía para cada una de esas partes enfocadas, para cada uno de esos filetitos enfocados que queremos conseguir y luego con software fotográfico apilarlo todo y que tengamos toda la imagen a foco. Esto lo hacemos con un tipo de carriles, unos carriles que se llaman carriles micrométricos, llevan un tornillo que nos permite avanzar por micras, prácticamente por micras o por décimas de micra y mover la cámara muy poquito, muy poquito, de forma muy precisa, entre foto y foto, de forma que tengamos justo la precisión que necesitamos para conseguir esa zona enfocada, hacer la foto, luego pasar a la siguiente zona enfocada, hacer la foto y que luego, cuando apilamos la fotografía, quede todo a foco y no se nos quede ninguna zona por ahí sin enfocar. Claro. Ahora, hay una pregunta por aquí. Dicen, ¿ustedes han utilizado una vez la técnica del objetivo volteado para hacer fotografía macro? Sí. El objetivo invertido es una de las técnicas más sencillas y más económicas que podemos emplear para empezar un poquito con el mundo de la fotografía macro, pero no solamente el macro extremo, sino la fotografía macro tradicional. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos un objetivo macro específico, pero tenemos por caso un 50 milímetros, le podemos dar la vuelta, podemos comprar un anillo inversor, que son súper económicos, los encontramos por Amazon o por cualquier tipo de plataforma, y básicamente, por un lado, este anillito lleva la rosca para el filtro de nuestro objetivo y por el otro lado, lleva la montura de nuestra cámara, de forma que podemos colocar el objetivo al revés. Pues simplemente ese hecho de colocarlo al revés nos permite reducir muchísimo la distancia mínima de enfoque del equipo y acercarnos mucho más a lo que queremos fotografiar. En este caso, simplemente invirtiendo un objetivo de 50 milímetros, ya casi llegaríamos a la magnificación 1.1, que es la magnificación máxima que nos puede dar un objetivo macro. Así es. Con lo cual puede ser una opción muy buena para iniciarnos en macro a bajo coste. Sí, señor. Aquí está diciendo Marcos Reyes que cuando estabas hablando del avance por micros milésimas de centímetro, de milímetro, perdón, estabas hablando de focus stacking, y sí, él está hablando en ese momento de focus stacking. Me dijiste que no utilizas ningún tipo de iluminación para este tipo de fotografía, o si utilizas algo, o qué utilizas. Sí, igual que, por ejemplo, para fotografía macro estándar utilizo la luz ambiente, la luz natural, para fotografía macro extremo, tenemos que tener claro que es fotografía de estudio. Ahí utilizamos luz artificial. En mi caso, yo utilizo luz continua. Utilizo unas lamparitas LED junto con un difusor, puedo dirigir la luz perfectamente al lugar donde quiero iluminar y generar una serie de volúmenes y una iluminación correcta. Es muy, muy similar a realizar fotografía de estudio, pero en miniatura. Buenísimo. Ahora, soy Arturo Maceda, voy a entrar a un curso contigo y tú me, yo te digo a ti, Luis, necesito tres consejos de fotografía macro, tres consejos de fotografía, de astrofotografía, que son los dos temas que hemos tocado más durante el podcast, y quiero tres consejos de fotografía general a mí que estoy empezando. ¿Qué me dices? O sea, te voy a pedir nueve consejos. No me vas a salir barato, ¿sabes? Porque en lo general a todo el mundo le digo, dame tres consejos de fotografía. Pero, panita, contigo no puedo hacer lo mismo porque, ¿sabes? Son dos temas totalmente diferentes y los consejos deben de ser totalmente diferentes para cada uno de ellos, me imagino también. Claro. A ver, pues, tres consejos para fotografía normal. Sí, quiero arrancar. Lo primero de todo, utiliza el objetivo que viene con tu cámara y exprímelo al máximo. Domina al máximo todo lo que te puede aportar ese objetivo y llega a saber exactamente qué tipo de fotografía es la que más te llena y la que más te gusta para profundizar más en ella. Segundo, pues, yo diría que mucha formación y mucha investigación. Buscar mucho por internet, fijarse en los mejores en cada una de las disciplinas y tratar de aprender de ellos. Incluso no dejar de lado formaciones incluso de pago con algunas de estas personas para perfeccionar nuestra técnica y desarrollar nuestra creatividad. Y, en tercer lugar, pues eso, siempre tener, yo diría que siempre tener un punto de vista creativo con todo lo que hagamos. Observar mucho nuestro entorno, desarrollar nuestro ojo fotográfico para tratar no solamente de ver el mundo que nos rodea, sino de ver también fotografías dentro de ese mundo. Porque al final va a ser lo que nos va a permitir crecer. Ir por ahí y estar viendo composiciones, estar viendo cómo interaccionan, cómo se relacionan los elementos para crear una composición y crear una escena. Educando el ojo, pues. Educando el ojo, correcto. Educando el ojo fotográfico. Eso es lo que yo diría, mis tres consejos. Exprimir al máximo nuestro equipo de partida, formarnos e investigar y fijarnos en los grandes y educar mucho nuestro ojo fotográfico. En el primer consejo que das, en pocas palabras estás diciendo, no hagan lo que hizo Arturo. O sea, yo me llené de lentes antes de saber qué carajo era lo que quería fotografiar. Y después me arrepentí, perdí dinero, por eso que tú no te imaginas. Llegué a tener, como lo he dicho varias veces en el canal, más de 15 lentes y hoy en día trabajo con tres ópticas nada más. Pero bueno, ese es el proceso que uno por desesperado quiere resolver y quiere hacer las cosas como no debe hacer. Escuchen a la gente que sabe, Luis sabe. Si tienen un solo lente, aprovechenlo. Y después de que sepan hacia dónde quieren ir, bueno, ahí empiezan a invertir. Sigamos con el siguiente punto. ¿Con cuál vas a arrancar? ¿El de macro o el de astrofotografía? Pues por ejemplo el de astrofotografía. Ok, vamos a ir a los tres consejos que le vas a decir a la gente. A ver, mi primer consejo para astrofotografía sería contactar, bueno, el primer consejo podría ser tener un interés por lo que hay en el universo. Es decir, observar el espacio con nuestros propios ojos. Aquí vamos a dejar completamente de lado el mundo de la astrofotografía. Es aprender el cielo nocturno. Cogernos un libro, cogernos una carta celeste o incluso una aplicación de planetario instalada en nuestro teléfono móvil y observar el cielo nocturno a simple vista. Esto nos va a permitir saber qué es lo que hay ahí arriba, detectar o llegar a ver las constelaciones, dónde están, cuáles son sus estrellas principales, identificarlas y además saber que entre esos puntitos, entre esas estrellas se encuentran esos objetos astronómicos. Además, ahora, por ejemplo, en verano da gusto salir al campo por la noche y tumbarse en una tumbona y observar el cielo nocturno. Mi segundo consejo sería, una vez que ya hemos hecho ese ejercicio de aprendizaje del cielo nocturno y es algo que nos gusta y nos motiva, yo contactaría con la asociación astronómica más próxima a donde yo vivo. Hay muchísimas asociaciones astronómicas repartidas por toda España y por todo el mundo y además suelen ser asociaciones en las que podemos acceder de forma súper económica. Vamos a encontrar amigos, vamos a encontrar a gente apasionada de este tema que nos va a enseñar muchísimo y que nos va a permitir ver de primera mano cómo se practican estas disciplinas fotográficas y hacernos una idea del equipo que necesitamos para hacer lo que queremos hacer. Yo, por ejemplo, trabajo con un equipo de astrofotografía ligero, una montura Star Tracker con mi trípode y mi cámara. Pero es que a lo mejor lo que a mí me llena es practicar astrofotografía planetaria, por ejemplo. Bueno, pues si yo me lanzo al mundo de la astrofotografía de cielo profundo y luego me doy cuenta de que eso no es lo que a mí me gusta, habré hecho una inversión importante en ese equipo cuando a mí realmente lo que me gusta es lo otro. Bueno, pues a través de una asociación vamos a darnos cuenta de lo que realmente nos gusta y en tercer lugar ya ir directamente a por el equipo que nosotros necesitamos para lo que a nosotros nos gusta. Ese sería ya el tercer consejo. Yo puedo agregar uno. Sí. Paciencia. Hay que tener paciencia. Para este tipo de fotografía hay que tener paciencia. Desgraciadamente algunas veces hay un proceso de ensayo y error porque la medición de la luz es diferente y hay que tener práctica y no sentirse mal cuando los resultados no salgan como uno desea, sino que lo conviertas en un aprendizaje para que la próxima vez logres el objetivo. Claro, efectivamente el tema de entrar en contacto con una asociación y demás entra dentro de eso, de tener paciencia, de no lanzarnos de primera y estrellarnos. Es decir, he gastado un montón de dinero en esto y no me llena, sino de decir, voy primero a ver cómo se hace y luego cuando ya tenga claro que esto es lo que me gusta, me lanzo a comprar el equipo. Claro. Y luego pues en fotografía macro, aquí podríamos a lo mejor englobar tanto el macro como el macro extremo, porque al final aunque son disciplinas muy diferentes, pero el que acaba en macro extremo es porque viene ya del mundo macro y demás. Mi primer consejo sería que salga a la naturaleza y disfrute de ella con su cámara fotográfica, observando la naturaleza e incluso con los medios más básicos que pueda tener, si no se puede permitir un objetivo macro, con un objetivo más sencillo, lo que hemos hablado. Un simple 50 milímetros invertido ya es un excelente objetivo macro. O a lo mejor si tenemos ese 50 milímetros o un 28 milímetros y le ponemos unos tubos de extensión, también tenemos un objetivo macro que nos va a permitir conseguir imágenes muy chulas en la naturaleza. El primer consejo sería ese, disfrutar con nuestra cámara de la naturaleza. El segundo consejo sería, una vez que hemos hecho ese primer ejercicio y sabemos que la fotografía macro nos llena y nos gusta, perfeccionar nuestra técnica, pero siempre desde el punto de vista de la fotografía macro tradicional. Porque aunque son disciplinas diferentes, pero el macro tradicional ya sienta unas bases importantes sobre, por ejemplo, control de la profundidad de campo, manejo de la luz, que nos van a servir también en macro extremo. Y realmente, si empezamos a perfeccionar nuestra técnica y a pulir y a conseguir imágenes cada vez más vistosas y que transmitan más, va a ser cuando realmente estemos avanzando en esa disciplina y realmente sintamos, si llegamos a sentir, esa necesidad de ir más allá, de decir, oye, mira, me encanta el macro y quiero dar un paso más, quiero empezar a fotografiarlo, pero a nivel muy grande. Y a partir de ese momento, si nos planteamos lanzarnos a la fotografía macro extremo, yo ahí ya diría que lo primero es que investiguemos mucho sobre cómo se hace este tipo de fotografía, porque es muy diferente. Necesitamos montar un estudio en miniatura, necesitamos comprar una serie de equipos que pueden llegar a ser costosos en algunos casos. Y exige este tipo de fotografía una técnica que mucha gente, y esto yo lo digo por experiencia, no por experiencia propia, sino por compañeros que se han lanzado a esta disciplina fotográfica y en cuestión de meses la han acabado abandonando, porque es una disciplina muy sacrificada. Es una disciplina que además, una cuestión importante, es que necesitamos trabajar en muchos casos con insectos que no están vivos. Entonces, eso puede ser un punto que eche para atrás a muchas personas. Entonces, mi recomendación es investigar mucho sobre esta disciplina. Hay información por internet y podemos encontrar incluso algunos foros exclusivos para esta disciplina y que nos hagamos una idea muy clara de dónde nos estamos metiendo. Y ya con conocimiento de causa, ya nos lancemos a ello. ¿Tú sientes que al incursionar en este tipo de fotografía, bueno, quizás no tú, porque ya tenías esa curiosidad desde un inicio, o si tuviste esa inquietud también, ¿tú no sientes que tu visión cambió totalmente? O sea, que al momento, normalmente uno ve la belleza en otros estándares, ¿no? Pero cuando empiezas a fotografiar otras cosas que normalmente no ves, porque tú no ves las constelaciones, tú no ves los sistemas planetarios normalmente, tú no ves la fotografía macro extrema, ni siquiera la macro la llegas a ver normalmente, o sea, no la detallas. ¿Cómo puedes reeducar el ojo para ir en esa búsqueda? A ver, realmente... ¿Es simplemente curiosidad o qué? Yo creo que es simplemente curiosidad, porque bueno, hay una labor, digamos, también de aprendizaje y de investigación detrás, porque bueno, si levantamos la vista al cielo por la noche y vemos solamente puntitos en el cielo, pero no nos preguntamos qué son esos puntitos, bueno, pues ahí va a quedar la cosa. Y ahí es donde también se queda mucha gente que a lo mejor no se le despierte esta curiosidad por este tipo de cosas. Pero puede pasar que levantemos la vista al cielo, veamos un puntito y digamos, oye, ¿qué es ese? ¿Qué es ese puntito que brilla tanto? Y no que de ahí la cosa simplemente en pensar que es una estrella, sino de coger y buscar. Buscar, ¿qué es ese puntito? Bueno, pues te pones a buscar y resulta que ese puntito no es una estrella, es el planeta Júpiter, por ejemplo. Y eso ya te crea la curiosidad, decir, pues a mí me gustaría ver ese planeta cómo es y buscar a lo mejor un sistema que te permita aumentarlo. Si le apuntamos con un teleobjetivo y vemos que realmente ese puntito que estamos viendo, pues no es un puntito, es un puntito gordo con cuatro puntitos pequeñitos a su alrededor, que son las lunas galileanas, por ejemplo, que se pueden ver con un simple teleobjetivo. Todo eso va despertando curiosidad en ir más allá, en ir más allá. Y un poquito el tema de la fotografía macro extremo es exactamente lo mismo. Pues lo que para cualquier persona puede ser un bicho que se ha colado en casa y que hay que tratar de sacar o a lo mejor echarle spray para que no nos moleste o no nos pique, a mí me despierta la curiosidad de acercarme a él y ver realmente cómo es. Y me ha ocurrido también mucho que una vez que empiezas a mostrar este mundo invisible, empiezas también a despertar esa curiosidad en los demás y empiezan a ver el mundo que les rodea de otra manera diferente. Así es. De hecho, yo cuando entré en tu canal la primera vez, que no fue ahorita, sino fue hace tiempo, vi la intro y vi que tenías esa foto de, ¿has visto a un mosquito a los ojos alguna vez? Y de verdad que es impresionante, ¿sabes? Ver esas imágenes que normalmente uno dice, uno lo que hace es matarlo porque le va a chupar la sangre a uno y de repente ves esas imágenes y dices, Dios, qué arrecha la naturaleza, qué belleza hay detrás de cada cosa, ¿no? Entonces poderla descubrir a través de la fotografía es impresionante. Y bueno, vuelvo a invitar a todo el mundo al canal de Natural Portraits porque de verdad que vale la pena y tienen muchísima información porque mucha gente me ha dicho a mí, Arturo, pero haz un tutorial de fotografía nocturna. Y yo considero que a pesar de que sé del tema, no soy lo suficientemente experto para dedicarme a eso y para eso hay gente como Luis Miguel que lo hace extraordinariamente, que tiene todos los elementos, tiene toda la didáctica y que es cero egoísta y le comparte a ustedes toda la información que necesitan para hacer ese tipo de fotografía. Además es que la van a pasar riquísimo porque el pana va caminando y va hablando de sus cuentos y va filmando culebra, va haciendo, y si me encontré algo aquí, ¿qué hago? O sea, va haciendo la cosa tan natural que sientes que es una conversación que vas teniendo con él en la medida que él va haciendo esa salida y sientes que tú vas al lado de él. Yo sentí que varias veces, mira, estoy saliendo con el pana hasta hacer astrofotografía o hacer algún tipo de fotografía, voy junto a él porque tú lo vas narrando como si estuvieras hablando con un amigo con tu camarita Sony que la va filmando ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Esa es la idea también. Bueno, aunque también hay algunos vídeos que están filmados en casa porque, bueno, salir al exterior no siempre es fácil y sobre todo ahora pues con la situación esta que hemos vivido, que hemos tenido que estar encerrados mucho tiempo, pero yo soy consciente y además yo disfruto muchísimo también esos vídeos que grabo en exteriores y la idea pues es esa. Yo voy con mi cámara al lado que es pues como llevar a toda mi audiencia a mi lado y estar hablando con ella y es un poquito la idea. Sí, que es lo que yo hago cuando estoy aquí sentado, porque algunas veces salgo, hago vídeos en exteriores, pero de que tengo este estudio, estoy tan cómodo, compadre, que trato de salir lo menos posible, hago filmaciones porque hago fotografías afuera, hago fotografías con flash, hago retratos, voy para un estudio, hago cosas, pero cuando vengo a armar el vídeo lo termino armando aquí porque es muy cómodo tener un estudio y estar más tranquilito. Pero nada, Luis Miguel, de verdad que muchísimas gracias por estar en el canal. Te doy unos segundos para que te despida de la gente. No se olviden de seguirlo porque en verdad que tiene muchísima información súper valiosa en su canal. De todas maneras, los que no lo conocen, abajo en la descripción del vídeo tengo el link y también de su cuenta de Instagram. Para que te despidas, Luis. Pues nada, para mí ha sido un placer estar aquí. Como bien dijiste, Arturo, en cuanto me mandaste el email te contesté al momentito y para mí es un placer participar en todo este tipo de iniciativas porque es una manera más de divulgar todo lo que es el mundo de la fotografía. En mi caso es fotografía natural en el sentido más amplio que podemos pensar. Pero bueno, al que le gusta también la fotografía de moda o al que le gusta la fotografía de deportes, por ejemplo, pues es igual, es un poquito despertar esa curiosidad en querer seguir avanzando y mejorar las técnicas. Así que yo creo que participar en todo este tipo de iniciativas es una oportunidad excelente de despertar esa curiosidad en la gente y que cada vez seamos más en este mundo tan apasionante como es la fotografía en la disciplina que queramos elegir. Te agradezco que hayas pensado en mí para estar aquí contigo y para mí ha sido un placer enorme. Bueno, te reitero, Luis, esta es tu casa. Cuando tú quieras venir, conversar conmigo y compartir tus experiencias, solamente tienes que llamarme, mandarme un WhatsApp o escribirme un correo, lo que tú quieras, y de inmediato nos ponemos de acuerdo porque para mí también ha sido un placer y estoy segurísimo que para toda la gente que ha estado conectada y que seguramente van a ver durante, las miles de personas que nos van a ver durante los próximos días van a sacar muchísima información riquísima. Les recuerdo, no basta con lo que vieron aquí, tienen que pasar por el canal de él porque esto es, sabes, el 1%, él nos compartió hoy, ¿en cuánto? En una hora y 35 minutos que tenemos hablando ya, el 1% de la información que van a poder ver en su canal, así como que no dejen de pasar por allá. Luis, muchísimas gracias nuevamente, hermano, y nos vemos muy pronto, ¿ok? Para las personas que están conectadas, sigo con ustedes un ratico más. Muchísimas gracias, Luis. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Ok. Bueno, señores, fue Luis Miguel Azorín. De verdad que es un placer, es una persona joven con muchísimo conocimiento, con muchísimas ganas de compartir lo que sabe y para mí fue un placer tenerlo aquí en el canal. Aprendan de las cosas que les dio, si tienen la curiosidad de incursionar en ese tipo de fotografía, no dejen de hacerlo, descubran un buen mundo, siempre hay un lenguaje que se puede adaptar a lo que queremos fotografiar. Entonces, en la medida que nosotros experimentemos y busquemos esa forma de comunicación, no solamente con el retrato típico, no solamente con la fotografía de paisaje, no solamente con fotografiando el gato de la casa, sino que podamos ampliar esa visión en esa misma medida, ustedes van a ampliar su lenguaje y sus posibilidades de expresarse a través de la fotografía. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por atreverse, señores, y nos vemos en el próximo podcast. Pero antes, déjenme recordarle algunas cositas antes de despedirme. Uno, la semana que viene vamos a tener a la gente de Alter Imago, un canal mexicano de fotografía, que el tipo es genial, aceptó la invitación y vamos a estar conversando con él. Y la semana que viene también arrancamos una serie de videos sobre teoría del color, donde vamos a estar analizando todo con el papá de los helados, o sea, con Jesús García, el autor del libro Teoría del Color, que lo tuvimos hace como tres podcasts atrás, y donde vamos a desarrollar una serie de videos para ayudarlos a ustedes a lograr fotografías de impacto a través del color. Porque algunas veces no utilizamos esa herramienta de manera adecuada y es importantísima para que nuestras fotografías destaquen sobre otras. Inclusive, fotografías que ya tengan ustedes en la computadora y que digan, es que a mí no me termina de matar. Te aseguro que si le aplicas parte de las cosas que vamos a estar compartiendo con ustedes, le vas a sacar mucho provecho y tu fotografía va a cambiar totalmente. Entonces, no dejes de suscribirte y activar esa campanita. Y para aquellas personas que quieran apoyarnos, recuerden que tenemos dos plataformas, tanto Patreon como miembros del canal, donde tenemos infinidad de cursos. Hacemos webinar cada 15 días. El de esta semana va a ser un shooting que voy a hacer yo en vivo, para que ellos me puedan hacer todas las preguntas y entiendan cómo yo preparo mi escena en el momento de iluminar, al momento de hacer un retrato en exteriores. Y además de los detrás de escena, donde nos reímos, donde les mostramos los productos antes que todo el mundo. Y tengan acceso a todos los videos del canal antes de que los subamos para todo el mundo, porque siempre les dejamos por lo menos unas 24 horas o unos días antes para que vean los videos con anterioridad a todo el mundo. Bueno, señores, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por atreverse. Y me quedo para responder las preguntitas rápidas que queden por ahí. Nos vemos en el próximo podcast. Ok, ya paré la grabación del podcast y quedo con ustedes aquí. Muchísimas gracias, Roberto, por esas felicitaciones. Tango, un millón. Disculpen el error, pero bueno, no sé qué pasó. La cámara se desconectó y se apagó. Entonces, y es raro, porque nunca me había pasado siempre... Al estar conectado al Powerbank, no hay manera de que se le acabe, pero algo pasó ahí que la cámara se paró. Pero no fue recalentamiento ni nada de eso. No es una Canon. Es una mentira, echando broma. Por cierto, el viernes va a salir un video que estoy preparando de Canon R5, R6 o Sony A7S III. No se lo pierdan porque va a estar bien interesante todas las conclusiones que voy a estar sacando ahí para aquellas personas que, sea que tengan la curiosidad o quieran, estén pensando seriamente en comprar una de esas cámaras por alguna razón específica, porque quieren modificar sus equipos o quieren renovarlos. Bueno, voy a hacer un análisis completo de esas dos cámaras. Todavía no las tengo en mano, pero pronto las voy a tener y también les vamos a hacer un review. Vincenzo, me alegra que haya sido así. De verdad que yo estos podcasts los hago con muchísimo cariño, porque entiendo que la fotografía no puede ser nada más técnica. Tenemos que presentarles también otra gente que se dedica a esto. No es bueno tener una sola realidad como la del canal de nosotros, sino nutrirse de muchas realidades porque nadie tiene la verdad absoluta. A ver. Sí, va a estar buenísimo el de la semana que viene, porque ese pana es, además de cómico, genial y sabe más que un pescado frito con cubitos, ¿sabes? Relleno de cubitos, como decíamos en Venezuela. A ver. Gracias René, gracias a todos los que nos están felicitando. Dani, Tango, todos, todos, de verdad que sí. Bueno, pero si no hay preguntas, me voy a despedir porque este panita aquí tiene hambre y ya es hora de cenar, aquí son las 10 y 10 de la noche, pero me quedo dos minuticos más a ver si ustedes tienen alguna pregunta. Si no, me despido, ¿ok? Bueno, me alegra, muchísima gente estuvo conectada y sigue conectada, qué bueno. Pero bueno, yo creo que hasta aquí. Los que preguntaron por María Betania, que fueron muchísimas personas también, déjenme decirle que se está recuperando, ya mañana vamos para el médico, pero ella siente que ya está bastante mejor, que el huesito ya se está emparejando y que pronto va a estar dándoles muchas sorpresas a ustedes. Bueno, nada, señores, no hay preguntas, me despido. Muchísimas gracias por atreverse, no se conformen con YouTube. Ya, aquí hay una consulta, ¿ves? Ya, cuando me veo, me despedí, ahora empiezo a hacerle las preguntas. Donde yo vivo son las 2 de la mañana, Ismael. Bueno, viví un poquito más hacia la parte oriental. Una consulta, ¿qué opinión tiene el 70-200mm f4? Es un buen lente, no muy luminoso, pero es bastante bueno. Nosotros lo tuvimos para la montura de Sony FE y nos encantaba. Sí, obviamente no te va el desenfoque del 2.8, pero es un lente bastante bueno. ¿Ok? Bueno, señores, muchísimas gracias por atreverse. Nos vemos en el próximo podcast.